Pero falló el penal, señor. Falló aquí, falló allá y falló... Mírate, esa reflexión es para ti también. ¿Por qué? Los sueños se realizan cuando estamos bien despiertos. Claro. Oye, es un sueño para ti, papá. Claro que sí. Un programa que tú vas a conducir, que es el conductor principal. Fíjate que precisamente fue cinco años después de mi llegada a Multimedios. Fue precisamente un 4 de noviembre cuando llegué por primera vez a esta empresa. Qué bonito. Y venía con una maleta llena de ilusiones y sueños. ¡Ay! Cosa que ya se está abriendo esa maleta. ¡Claro! Y los tomates también. ¡Amarillo, amarillo! Fíjate, fíjate lo que son las cosas. Tú llegaste con una maleta de sueños e ilusiones y Brandon llegó con un hambre espantosa. ¡Qué puto! Con un guacal, todos morrales y órale. Ya, no, yo no soy el del tema, señor. No le saques. Bueno, tenía piso de tierra, imagínate. Ok, señores. ¡Están listos para gozar! ¡Están listos para disfrutar! ¡Están listos para seguirnos en Instagram! ¡Sí! Entonces abróchense los cinturones porque ¿saben qué? ¡Claro!